Para los que les gusta comer bien y probar lugares diferentes, aquí les presento un lugar que tiene una característica muy especial. La gastronomía mexicana es amplia y variada y sin ser un gran exponente de productos como la carne, actualmente se tienen opciones de restaurantes con mucha calidad. Dentro de este rubro se encuentra carnívoro asador orgánico, en donde no solo se ofrece carne de excelente calidad, sino que además con este nuevo modelo de crianza llamado orgánico. Juan Carlos Canales, gerente general del lugar, nos cuenta el concepto. Es una casa de cortes mexicano, es carne orgánica de libre pastoreo y es carne añejada de 21 a 28 días y todo el concepto es mexicano, tenemos tortillas hechas en casa, guarniciones mexicanas, antojitos mexicanos y también coctelería de estacional. La carne que podrás probar aquí es libre de anabólicos, hormonas y antibióticos. Las reces de donde se extrae su producto casi no se enferman y de hacerlo se les atiende de forma que no tengan que tomar medicinas. Las vacas cuando nacen se van con la mamá al libre pastoreo, las destetan hasta los 120 kilos hasta que adquieren todas las proteínas. Y son vacas que se están moviendo, están pastando libremente y entonces van haciendo un ciclo natural de la tierra que es abonar y pastar. Esta es la promesa de Carnívoro, cuya oferta de cortes angus 100% orgánicos permite comer sin remordimientos cualquiera de sus cortes como el ribeye, cowboy, new york o un prime ribeye. Para muestra de ello, el chef Juan Muñiz nos prepara tres de los platillos más pedidos. Alcachofa al carbón acompañada de un aeoli, tuétanos al carbón con pico de gallo y un ribeye con frijoles de la olla. Todo esto con tortillas de masa azul recién hechas. Carnívoro se encuentra en una emblemática casona de la época del porfiriato, con más de 100 años de historia, que fue rescatada y se encuentra catalogada por el INBA. Cuenta con dos niveles, el segundo con una terraza perfecta para pasar una tarde esta primavera. Con un concepto muy original como respuesta a sus contrapartes argentinos, uruguayos o brasileños, Carnívoro te hará que regreses una y otra vez. Con imágenes de Fernando Chávez, informó Ana Carvallero. ¿Qué tal? ¿A poco no se les hizo agua la boca? La verdad, este lugar está increíble, 100% mexicano, muy recomendable. Y pues, digo, la carne orgánica, ¿no? Que es algo diferente, que no se ve mucho aquí en México. Y pues, la verdad, la propuesta del dueño, fundador, este Juan Carlos Canales, pues, le ha ido muy bien. Tiene apenas un año abierto, pero la verdad, este lugar, para los que son carnívoros, para los que, este... Yo soy carnívoro, bueno, un poco, para una res completa, así, deliciosa. No, bueno, aparte, además, este, los ranchos donde traen la carne están en Nuevo León y en Coahuila. Oye, Ana, pero esto que sea de libre pastoreo, lo que significa exactamente que no tiene anabólicos y todas estas cosas que le ponen a la carne, que muchas veces, por eso la gente no lo consume, debe ser carísimo. No, la verdad, no, los precios son muy accesibles, Jess, o sea, sí es como de, este, cualquiera puede ir. La verdad, este, lo que nos decía Juan Carlos, el chiste es que la gente se acerca a este tipo de cosas, ¿no? O sea, de que, como se debe comer la carne, sin tantos tóxicos, sin tantos, este, hormonas, sin tantos de ese tipo de cosas que luego, pues, nos hacen mal, ¿no? Por eso la gente se vuelve vegana, pero, la verdad, muy buenos los precios y, además, es una carta súper amplia. O sea, para los que no comen carne, también hay... A ver, pero muy buenos, ¿un corte más o menos igual está? Un corte más o menos está como bien, o sea, un corte grande, grueso, está como en 200 pesos, o sea, la verdad, sí, 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 súper bien. Y, además, tienen una tiendita, Ana, más rápido, que llegas y puedes comprar los mismos cortes que te venden, este, en el restaurante, para llevar a tu casa. Eso está excelente para la gente que realmente como que come todo saludable, ¿no? Y, aparte, o sea, es muy importante que a los que les gusta, ¿no? Porque yo creo que también depende de todo mundo. A mí no me importa, a lo mejor, comer carne que está tratada, y no es que no me importe, ¿no? Pero es más difícil conseguir este tipo de productos, pero lo que está padre es que este tipo de lugares te den acceso a estos productos de una manera mucho más fácil y que no tengas que ir como a lugares lejísimos o como súper escondidos de la ciudad para encontrar estos cortes o estos ingredientes como un poco más saludables. Claro, y, además, este, lo más importante es que el restaurante es 100% mexicano. 100% mexicano. 100% mexicano. Desde los vinos, hay vinos también orgánicos, mexicanos, cervezas artesanales, puedes comprar quesos, este, la sal que la traen de Colima, o sea, como que todo súper, súper sano, saludable, entonces, vayan, por favor. A mí siempre se me sufre la boca en este programa, y espero que ustedes también, porque la voy a contar. Ana nos trajo, es el cachofa que vieron ahí, Ana nos la trajo para darnos una probadita, y está deliciosa, tenía un sazón de súper rico, y el sabor como a brasa, ¿no? Que le da como el carbóncito, es delicioso. Sí, simplemente yo vi cómo la hacían a la parrilla. Ah, a la parrilla, exacto. A la parrilla, sí, delicioso, también probé un corte y unos tuétanos, entonces, vayan, por favor. ¡Tuétano! Hay que ir a sufrir. Esa mínima me gusta, pero... A mí sí, ya sé dónde voy a comer este pindito. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.